Hola, bambinos. Bienvenidos a un nuevo vlog. Son las 4 y 48 de la mañana. Ahí está. Aquí está la haji con pijama de su mamá en su casita y no en un hotel. Así que va a ser la doña de casa. Ya nos vamos. Por acá tenemos las boletas. Una es mía y esta es de la Fran. Nosotros tenemos la misma. La Fran está dando los dientes. Ya llegó un Uber. Tenemos que bajar y dejar las llaves. A la mía le dejamos una expresita, un desayunito y una nota. A la hora le venía y nos despedimos de la casa por una semana porque nos vamos, bambinos, de vacaciones. Bueno, dejar a Missy fue una de las cosas y temas que tuvimos que tocar y era opción número uno un hotel. Finalmente no la dejamos ahí porque la señora del hotel fue una irresponsable de mierda. Y al final un día antes nos dijo que no. Y ahí fue cuando la Fran encontró una aplicación. La Rover o algo así. Creo que está en España, no sé si en otros países. Donde ahí las personas ofrecen su servicio, ya sea para pasearlos, para cuidarlos en su casa, del cuidador o de la persona. Y así llegamos a la chica que cuidó a Missy. Hola, bambinos. Llegamos a Atocha, que es donde sale el ave. Tengo una cara de culo. Estoy, uno, cagadísima de frío. Dos, estoy súper hinchada. Y no he comido nada, pero yo creo que estoy hinchada por los nervios de haber dejado a Missy. Pero les quería mostrar. La estación tiene literal una selva adentro. O sea, literal. O sea, está súper linda, súper linda. ¿Y qué hora es, maestro? Son como las 5 de la mañana. Por fin ya pasó el tiempo. Y miren, aquí está el nido. Acá está el nido. ¿Ah? Una vez que parece zapato, un ave puntudo, un ave morado. Miren, y aquí te sale el número de coche, como el vagón. Y estamos en el 10. Creo que es el último. Creo que después de caminar como 5 cuadras, llegamos. Y así se ve por dentro. Más espacioso que un avión, digamos clase turista. Cris me está diciendo que elegí el hospital de asientos, pero yo no los elegí. Era lo único que habían disponibles el día que necesitábamos. Viste que los primeros eran como vips. ¿Sí? Para el otro quiero viajar en un asiento así. ¿Y los primeros? Los primeros vagones eran como asientos acolchaditos. Ah. Y lamentablemente nos tocó en la parte trasera. Estábamos muy atrás. Yo estaba reclamando porque sentía que no tenía espacio para desplazarme. Pero claro, en un momento la FEM me dice no, si se puede. Y era como que uno se tiraba para adelante. Desde Madrid a Barcelona, más o menos tres horas, ¿no? Dos horas y horas. Bueno, desde Viña hasta Concepción. Mismo recorrido, pero en dos horas y media. Bueno, cuando llegamos al puerto, en el taxi, vimos el crucero que era enorme. Literal, para entrar al barco, ahí está ese mismo procedimiento que en el aeropuerto. Que pasan tus cosas por las maquinitas, por los rayos X, te revisan. Lo mismo, pero más rápido. Al momento de entrar, te hacen una tarjeta. Te sacan una foto, ponen tus datos, tu nombre. Y esa es la tarjeta de identificación con la que tienes que salir y entrar cada vez al barco. De hecho, esa misma tarjeta tú la usas para poder hacer compras dentro del barco. Puedes cargarla con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Estamos aquí ya en la habitación y les queremos mostrar cómo es. Y aquí está. Aquí está la camiwi. Se ve cómo da. Bueno, hay unos folletos que tenemos que leer para hacer las actividades del día de hoy, de mañana. Acá tenemos una camita, o sea, sofá cama. Muy rico. Sofacito. Para la siesta. Aquí un pequeño escritorio con cosas adentro. Un teleescritorio. Un secador. Ahí está la tele que tenemos puesto en el recorrido que va a dar el barco. Bueno, esto se va a dejar. Un espejito. Y nosotros pedimos con balcón. ¡Ah! Mi parte favorita. Bueno, la empresa que decidimos por primera vez tomar un crucero fue Costa Toscana. La verdad es que no fue por algo puntual, fue porque simplemente me apareció publicidad de ellos en YouTube. Y dije, andaba con ganas de un crucero. Hice clic, empecé a revisar y caí. Caí la tentación. Estamos en el piso 17. De 18 creo. Estamos en el penúltimo. Así que en el caso de que es segunda, seremos casi lo último en morir. Pero uno diría, mientras más ría, más a salvo. Pero los botes a la vida están en el primero, así que... ¡Ah! Y vamos a buscar el baño. Entonces, me gustó. A mí me encantó esto. Estábamos viendo si la pedíamos con terraza o si la pedíamos con solo una ventana o sin ventana, que era la más económica. Pero dijimos, bueno, con todo, si no, ¿para qué? Nuestra primera experiencia en barco. ¡Ah, mírate, me había un espejo ahí! Muy bueno. Está amplio. Súper espacial y eso solo salvaría, creo. Y acá está el baño. Entra tú. Miren. Está muy bonito el baño. No le tenía ninguna expectativa. Y otro espejo más. ¡Qué top! Y aquí está la ducha. ¿Ven? Me encanta. Esto es como ahí, casi como si fuera mármol. La lucecita, las toallas. Bueno, el día 2 fue muy tranquilo. Porque fue navegando. Íbamos de destino de Barcelona hacia Aguilari. Ese día fue también muy relajante. Fuimos a la piscina. Hola, boninos. Bienvenidos a nuestro primer vlog en Italia. Hoy es el primer día en el que vamos a salir del barco y vamos a ir a una playa de Cagliari. Ya estamos saliendo del barquito. Salimos aquí en el piso 3. Y ahí nos van a espanear la tarjeta. Hay unos buses gratuitos y también hay otros tours de pago. Nosotros tenemos el de pago que nos va a llevar a la playa y después nos devuelven. Porque así nos aseguramos en llegar a la vuelta y que el bus, o sea, el barco, no nos deje abajo. Vamos en el bucecito. Y ya nos vamos a la playa. Por día aproximadamente habían unas 6 a 7 excursiones, si no mal recuerdo. Para el día de Cagliari decidimos tomar la excursión que nos llevaran a la playa como traslado simplemente. Y ahí nos dejaron a nosotros un tiempo libre para ir a recorrer y hacer lo que nosotros quisieramos. Ya estamos en la playa y queremos ir hacia allá. Porque allá es muy conocido por ser la silla del diablo. Y está estrictamente prohibido agarrar conchas del mar y otras cosas. Yo creo que se me gana esto. Sí. Pero mira, ¿cómo se van a pasar a esto? Sí, sí. ¿Cómo van a multar por esto? Pues te voy a multar. Te la tienes al suelo. ¿Te la tienes al suelo? La frana había agarrado una concha. Le dije, Juan, bótala, por favor. Porque no sabemos si... Porque hay una multa de entre 500 a 3.000 euros. Por llevarse en una concha. ¿Pero quizás se refería a algún tipo de concha en particular? Pero para mí esas cosas chicas son conchas. Entonces, para evitar una multa... Bueno, si alguien sabe, coméntelo. Estamos haciendo como ridículo. No, si lo decían en el papel. No es ridículo, yo lo leí. En la YAD preguntamos y nos cobran 50 euros dos horas a las 12 del día hasta las 2. Acá. El tema está en que tenemos que llegar al bus a las 2 y media. Entonces, me preocupa que suceda algo inesperado. No sé, se quedan sin benzina, se echa a perder. Y por culpa de esa demora, nos perdamos el bus de vuelta al crucero. Entonces, para no arriesgarnos, que es un riesgo, pillamos ese submarino. Vamos a ir a un submarino a recorrer la costa. Y, bueno, él me decía que la sida al diablo es esa que está ahí, que tiene como esa forma. Ah, ahí tiene dos opciones. Uno es para subirse arriba de él, ir arriba. Y el otro es para irse abajo. Y puedes ir mirando el océano. Nuestra altura en Italia va a partir el Nemo. Es un submarino, güey. Estoy en un submarino. Qué loco. Así se ve un submarino. Clarita. Hay muchas gaviotas. Bueno, aquí tenemos el primer cappuccino de Italia oficialmente probado. Vamos a ver qué tal. Y estoy gozando los dedos de que sea sin lactosa. Porque cuando le dije, no me convenció el 100 de que este es sin lactosa. Así que a la vida. Bueno, esta es la gelatería amarillo. Que está dentro del crucero. Y estamos acá con la Fran. Ella se está comiendo de Nutella. Y yo, el crepe de Nutella. Y yo me pedí un helado arriba del crepe. Lo trajimos. Bueno, estábamos en la planta 16. Bajamos a la 8. Y le dije si me podía cambiar esto por un plato. Y ponerle una bola de ice cream de Nutella. Hay que explicar que un poco que fue como todo muy loco. Bueno, llegamos a la playa. Estamos llevando un montón de rato. Después nos devolvimos. Teníamos que volver acá. Y cuando llegamos acá, aún estamos al borde de poder almorzar. Así que fuimos al buffet. Comimos. Después nos fuimos a la habitación. Algo pasó. Nos quedamos dormidos como una hora y media. Y ahora estamos acá. ¿Cómo estuvo ese crepe con Nutella y helado de Nutella? ¿Buenazo? Me gustó mucho la pasta. No grabamos casi nada en la playa. Y yo nadé mucho. ¿Tú no grabaste nada con la cámara? Mientras yo estaba haciendo mis acrobacias en el agua. Y ahora venimos a la sala de juegos. Y desde ayer estamos intentando sacar un peluche para Haji. Estaba muy atrás. Sabemos que este juego es una estafa, pero aquí estamos intentando sacar. Sí, sabemos que es una estafa esta hueá, pero bueno. Estos bambinos, y es una cosa de ego de querer ganar. Haji ya pasó al segundo plano. Esto ya es cosa de ganarle a la máquina. No es por Haji, es por nosotros, porque nos indignamos. No nos cabe la cabeza que esto sea una estafa y queremos ganarla. No lo suelte, no lo suelte, no lo suelte. No logramos, Haji. Era por tía. Haji era por ti. Siempre fue por ti. Siempre fue por ti. Y te quedan tres intentos. ¿El búho o ese café? Bien. Bien, Auronó. Muy bien. Bueno, si ustedes se preguntan cómo un crucero gana plata, por personas como Cris Auronó, que se echó todo el dinero en maquinita intentando ganar la rueda de los premios. Bueno, aquí queda el último intento. Donde Cris tiene que sí o sí ganar. Oh, nos vamos a ir en pérdida en este crucero. Vamos. Vámonos. Una de las cosas que me sorprendió bastante fue que dentro del barco, al centro, hay un escenario que no solamente está en un piso, sino que está en tres pisos. Entonces, es un coliseo. De hecho, se llama coloseo. Y se mueve la plataforma, es muy tecnológico. Hola, bambinos. Son las nueve y media. Y ahora nos toca ir a cenar. El buffet, el buffet y el desayuno, es en cualquier horario, dentro de los rangos de horas que te den. Pero para la cena, uno tenía que elegir un restaurante y una hora puntual a la cual ir. Uno diría que al ser un restaurante se vuelve aburrido. Pero no, todos los días van cambiando el menú. Uno de los tres mejores chefs del mundo hizo uno. Este tiene maestría Michelin. Este es el que tiene maestría Michelin. ¿Ven? Entonces hay tres opciones para el plato uno, tres opciones para el plato dos. No, cuatro de hecho. Cuatro para el plato dos. O sea, para el plato tres. Y tres opciones para el plato cuatro. Tarta fría de parmesano con... Albacar. Albacar. Bueno, estos son ravioli. Ya lo vieron en el menú, no recuerdo qué era, pero sí ya no lo robé. Ya habíamos partido comiendo. Yo me pedí un pollito relleno de pavo, creo. Con verduras y puré. Y Chris se pidió algo que se ve muy rico. ¿Está bueno? Con sobuco. ¿Está bueno? Con resoto. Y dos suavecitos. Sí, sí, la va a encantar. Sí, le va a encantar. Este es el peluche que Haji ama. Sí. Es la con textura de patatas. Si alguna vez le van a regalar algo a Haji, esta con textura, esta textura suave y que tenga cositas para chupar, a Haji le encanta. Mira, muestra afuera lo negro que es. Como ya se sabe qué. Ahí está la cabina del... Del capi. Del capi. Literal está así en el... No se va a encontrarte. No es. Y juro que es. Y en el... Voy aquí a... Hoy a bordo. Acá en la aplicación. Ay, mira, va a estar cantando mañana el... Patrizio. El The Voice. Muy buenos días, bambinos. Hemos llegado a Nápoles. Ok, también nos vamos caminando con un grupo de personas hacia no sé dónde. Están hablando acá en el oído en alemán. Así que para que se sitúen en nuestro contexto ideal, las situaciones que estamos viviendo. No entendemos. O que algún buen samaritano saliera de nosotros y nos diga en inglés. ¿A qué hora hay que volver a juntarse? Ojalá que no nos beben o nunca. Si nos despegamos, bueno, vamos a tener que ver cómo lo hacemos. Vamos, parece que... Me imagino que estamos acá. Un barquito, ¿no? Bueno, ya estamos esperando. Le hemos preguntado a la chica si... Bueno, le dije... Me va a hacer un resumen en inglés. Y ahí le explico un poquito lo que va a ser. Vamos a ir a la isla. Vamos a tomar ahora un barquito. Allá un ferry. Vamos a tomar otro barquito más chiquitito para recorrerles alrededor. Después nos van a dejar en la isla. Tiempo libre, recorrer, cosas así. Almorzar digno. Almorzar. 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 estoy pero impactada de lo hermoso que es y ahora vamos a pasar por una cuevita miren los voy a firmar bien porque el seguro no agarras y se me cae el mar y 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 ya nos bajamos del barquito y ahora lo vamos a seguir y y creo que vamos a ir al centro de capri donde nos van a dejar y vamos a tener el tiempo libre no tenemos que perder a la niña porque más encima es bajita y anda con un número 30 que es el número de nuestro grupo bueno nos fuimos a comprar helado de hecho es el primer helado real en el suelo y tal el otro era en el crucero por supuesto me pedí menta con esa tela bueno nos dieron un pancito uno para cada uno uno para cada uno mozzarella tomate bueno es un pan italiano llamamos Madrid pero este pan y el pan chileno no no hay comparación en ese sitio no hay comparación nada cero la excursión que uno paga incluye todos los viajes en todos los ferries la ida la vuelta y ahí también nos dieron un ticket para poder subir un ascensor y llegar a una de las partes más altas de la isla para poder ver la vista panorámica estamos en un mirador en Capri miren que increíble qué bonito qué bonito ahí llegamos al centro de Capri parece que este es no estamos en una época turística pero imagínense cómo sería esto en una época alta ¿te gusta este? creo que viene acá porque yo soy fan del limón es una señal vamos a ir en busca del carrito que nos subió como un ferry, un metro, un ascensor el clima está pero perfecto creo que como 23 grados el calor suficiente para no morir insolados este aire fresco está pero 10 de 10 ¿es para allá? sí a ver si antes de irnos antes de irnos pillamos otra heladería ah sí, por favor hoy es el día que se permite comerse todos los helados que uno quiera mira aquí está Bonnie miren se están cazando como se cazaron nos dijeron que había que estar a una hora puntual abajo para juntarse y subirse al ferry y nosotros no calculamos el tiempo de hacer una fila enorme para poder subirse al ferry y poder bajar háganlo con tiempo a la bajada de arriba porque la fila es muy larga y si no, como tips pueden usar la segunda fila que generalmente está más desocupada porque la gente ahí compra el ticket y puedes bajar más rápido y te pones a la fila rápidamente ese es como tips según yo nos colamos pero era eso o quedarnos abajo sí el momento de desesperaciones hay que ir humildemente y colarse si nos quedábamos literal no llegábamos ni cagando Capri es muy lindo muy lindo con un agua calypso preciosa muy lindo lleno de yates bueno llegamos ya de unos conciertos primero estuvimos con un tributo a Michael Bruble espectacular y luego fuimos corriendo a ver un show de barroom se llama no? Ballroom es que a la fraile le encanta y a mi igual me gusta pero a la fraile lo disfruta mucho entonces fuimos a verla y muy bueno muy buen espectáculo y miren por favor la vida bueno ya empezamos a ver la costa italiana porque ahora si vamos nosotros vamos a la derecha entonces vamos hacia allá entonces estamos viendo toda la costa y vamos a seguir viéndola hasta llegar a Barcelona bueno hoy día es el cuarto día como saben y ya mañana llegamos a Roma por eso estamos a este lado del barco de una manera estratégica bueno día 4 y ahí está donde salió Fran y por acá ah bueno nos pedimos lo mismo fue igual muy de mar muy mar un mar era algo de... no sé bueno no saben qué mierda pidió es algo con queso patata buenazo buenazo aquí está mi platito con purécito ya llegó el del chef vamos a probarlo es... chaktsuka así se llama y nuevamente hoy día parece que la Fran ganó porque me dio mal yo estos días pero bueno aquí está mañana lo voy a hacer caso vamos a ir hoy estuvo muy divertido porque al lado de nuestra mesa había unos franceses hay unos franceses y... yo quería hablar con ellas pero ellos no hablan inglés entonces imagínense su cabeza intentando hablarles español inglés a los franceses que no hablan ni español inglés entonces fue... ¿ah? bonsois bonsois merci entonces le escribía por traductor y ella trataba de hablar los dos y fue muy divertido parece que no conocéis esta parte miren aquí está es un sector donde hay una piscina que está protegida hay varias piscinas acá este es el piso 16 nosotros estamos en el 17 y esta es una piscina muy rica tiene jacuzzis ahí ahí tiene un jacuzzi allá tienen otro 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 y otro están prendidos pero no se pueden usar no se porque hacen eso de la noche no se pueden usar bueno este barco según lo que hablábamos con ellos es un barco nuevo trabajan 1500 personas más o menos y salió mil millones a hacerlo sí y alberga a alberga no sé si la palabra sea alberga pero qué feo nombre alberga no sé ¿sabes qué? es como nombre de tata ¿cómo te llamas? alberga ¿no? alberga sí alberga larga alberga 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 bueno este fue el concierto que fuimos a ver hoy día y lo retransmiten acá o sea lo hacen en vivo en la tele aquí tal cual si no sólo lo vamos a ver aquí pero también lo lo transmiten en la noche como igual que un problema de televisión que te transmite cosas cuando ya pasaron él es muy bueno canta muy bien y aparte muy simpático y llegó el día de conocer Roma